Hola, hoy os vamos a hablar de algo tan importante como son los hábitos saludables. En concreto, vamos a hablar de hacer ejercicio con nuestra mascota. Vamos a practicar un deporte que está en estos momentos, podemos decir, de moda, de moda pero para quedarse, que es la marcha nórdica. Es un deporte de bajo impacto, es un deporte inclusivo y es un deporte que sobre todo sociabiliza muchísimo. Nos va a permitir hacer ejercicio con nuestro perro, pero de una manera también dosificada, donde nosotros le vamos a mantener la intensidad que queramos. La marcha nórdica nos va a ir muy bien para evitar los picos del fin de semana. Como sabéis, hay muchísima gente, no tiene tiempo durante el día, sacan a los animales, a los perros un poquito, a dar un pequeño paseo y llega el fin de semana y entonces hacemos una actividad muchísimo más intensa. ¿Qué nos afecta? Cuidado, tanto a nosotros como personas, como a nuestras mascotas. De esta manera, con la marcha nórdica podemos trabajar de una manera progresiva. Vamos, yo os recomiendo que sea de una manera dosificada y que cada día, si podemos, y si no, cada dos días o cada tres días, porque recordad que cualquier ejercicio físico, para que sea productivo y para que realmente disfrutemos de los beneficios, que son muchísimos los que aportan en concreto la marcha nórdica, tiene que haber una constancia a la hora de la práctica. Y esto nos va a ayudar a nosotros, pero también nos va a ayudar con nuestra mascota. La marcha nórdica consiste en el patrón natural de la marcha humana, pero aparte le añadimos unos bastones con los cuales nos impulsamos, no nos apoyamos, nos impulsamos. ¿Qué hacemos en ese momento? Evidentemente, bajar el impacto sobre las articulaciones, pero sobre todo, activar todo nuestro tronco superior. Nuestro perro debe ir atado a la cintura con estas correas que podéis encontrar habitualmente, les llaman manos libres o correas de tiro. Sí que es muy importante que la correa sea larga y aparte lleve una especie de disipador para que cuando el animal tira, porque va a ir tirando muchas veces, no nos suponga un estirón fuerte en nuestra zona lumbar que nos podría llegar a lesionar o a tirar. Entonces, debemos poner a nuestro perro delante nuestro y evidentemente hay que ir educándolo. No el primer día, el primer día te va a ir para un lado, te va a ir para el otro, va a estirar, va a parar, pero bueno, ya veréis que poco a poco es llevándolo delante y él, a su vez, te va a ayudar, porque va a tirar de ti muchísimas veces. De hecho, conozco bastante gente que cuando llega a una subida, lo primero que hace es ponerse al animal y dice, venga, y tira, y va tirando hacia arriba, y te ayuda a subir. La marcha nórdica es un deporte donde hacemos una actividad física que es multifuncional, es decir, actúa sobre la fuerza, sobre la coordinación, sobre el equilibrio, sobre la flexibilidad y es cardiovascular. Pero es que estos cinco puntos también lo podemos aplicar a nuestra mascota, es lo mismo. Ya veréis como... y se crea una sinergia entre persona y perro que es impresionante. O sea, yo realmente cuando disfruto más haciendo marcha nórdica es cuando voy con mi perro, en este caso con cala, que disfrutamos, pero muchísimo. Ahora, hay que estar, hay que tener constancia para explicarle, enseñarle, pues cómo es, porque claro, el primer día absolutamente lo primero que va a hacer es tirar para un lado para otro. Volviendo a los hábitos saludables, y evidentemente cuando haces ejercicio, es importantísimo llevar una alimentación sana, tanto nosotros como personas, como nuestras mascotas. Por ejemplo, podéis buscar complementos alimenticios, naturales. Yo le estoy dando probióticos a cala y también los tomo yo, desde hace tiempo. Es decir, nos aportan un equilibrio en la microbiota y sobre todo nos aportan un punto más de energía a la hora de hacer el ejercicio físico, que es lo más importante. Ya sabéis que como tutores de mascotas, la tenencia responsable es importantísima. Y la mejor manera de cuidar a la mascota y de cuidarse a uno mismo es hacer ejercicio físico y hacerlo los dos juntos, porque el nexo de unión todavía va a ser muchísimo más potente del que estamos acostumbrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!